¡Suscríbete al canal! Todo bien, de momento, hasta que no nos subamos en el avión. ¿Cómo están ahora? ¿Nerviosos? Bien, mucho. ¿Sí? Ah, sí. Pero no se me nota. ¿Vos bien? Nervios de hacerlo por ahora. Estamos juntos. Bueno, ¿y de qué fue la idea de estar acá hoy? Yo se lo regalé por el cumple. ¿Feliz cumpleaños? No, fue junio, pero... Bueno, menos mal porque ya lo cumpliste. Ahora la conciencia va a ser de ellos. Si pasa algo, la conciencia va a ser de ellos. No, yo siempre he querido saltar. ¿Sí? Sí, a mí sí me gusta. Y Puente y todo eso quiero hacer. Y llegó el gran día. Llevo el gran día, sí. Bueno. La suerte de que me lo regalara. ¿Quieren aprovechar para mandar algún saludo o despedido? Sí, a mi padre, a mi madre, que les quiero. Yo no me he despedido de nadie, así que aprovecho y me despido de todos. Tipos previsores. Muy bien. Pues nada, ¿acá se nos vamos a pagar hoy? Vamos. ¿Sí? Chao chicos. Disfruten mucho chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo la pasaron? Súper, increíble. Recomendable 100%. ¿Sí? Brutal. ¿A tope? Guapísima. ¿La mejor parte? La mejor parte del salto. Saltar de barrio. Te había entendido el planeo que te gustó mucho. Muy guapo. Es brutal. Yo volvería a tirar. ¿Repite? Sí, repetiría. Sí, sí. Bueno. Muy guapo. Ahorrar para el próximo salto. Claro. Y si ahora nos vemos acá de nuevo, ¿no? ¿La próxima? Esperemos. Pura vida, ¿no? Pura vida. Ahí vamos. Gracias por venir. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao.